¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La soltería de Aitana ha provocado que la relacionen románticamente con cualquier chico con el que la vean pasando un rato, por lo que los rumores de romance entre la española y Anson nos hicieron de esperar, cuando los dos tomaron juntos un vuelo a París-Francia y visitaron la Torre Eiffel. Y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, fue durante su paso por la nueva edición de Operación Triunfo donde Aitana les dio algunos consejos a los participantes, pidiéndoles que vayan a terapia, pues esto le ayuda a afrontar la exposición pública. Ir a terapia, se los suplico, porque a mí me ha hecho muchísima falta. O sea, se los juro, yo salí y dije, no sé si me quiero dedicar a esto, no sé si valgo para esto. Ir a terapia, por Dios, o sea, os lo suplico, porque a mí me ha hecho muchísima falta. O sea, yo salí y fue como, no sé si me quiero dedicar a esto, te lo juro. De repente sí se interesaban y se interesan a día de hoy mucho por mi vida privada. Mucha gente me dice, en plan, se interesan por tu vida privada porque no cuentas mucho de tu vida privada. En realidad, sí que de vez en cuando he contado. Cuando me siento a gusto y cómoda, cuento. Comentó Aitana. Mucha gente me dice, en plan, ah, se interesan por tu vida privada porque no cuentas mucho de tu vida privada. En realidad, de vez en cuando sí que he contado cosas. Cuando me siento a gusto y cómoda. Explicando que a pesar de que entiende que su vida es de interés público, trata de no incomodarse al protagonizar rumores de romance al ser vista con alguna persona. Pero yo creo que es importante, a lo mejor esta es una de las cosas que la gente no está de acuerdo conmigo. Que haya cosas que se lo guarden para ustedes. Porque hay cosas que hay que saber cuidar. Eso no significa que estés en la calle y te hagan fotos los paparazzis que eso puede pasar y ahí ya no te estresas. Que haya cosas que os guardéis para vosotros, algunas, ¿sabes? Porque hay cosas también que hay que saber cuidar y creo que es importante que eso no significa. Es una consecuencia de mi trabajo y entiendo que es el trabajo de la prensa que al final también nos dan mucha exposición. Destacó Aitana. Es una consecuencia de mi trabajo, entiendo el trabajo de los paparazzis y de la prensa que al final también nos dan muchísima exposición. Admitiendo que hay veces que su propia familia la cuestiona sobre las notas que ven de ella, las cuales a veces sí llegan a ser verdad. Pero hay momentos de estrés porque también hay muchas noticias falsas. Y dices, Dios, ¿qué hago? Me escribe mi familia, esto es verdad y es como de no, esto no es verdad. Y hay cosas que sí son verdad, nunca se sabe. Reconoció Aitana. Me escribe mi familia, pues esto es verdad, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, no, esto no es verdad. Y hay cosas que sí que son verdad, o sea, nunca se sabe. Pero bueno, son... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.